Finalmente, muy buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por estar aquí presentes. Para informarles que ha concluido la labor que le había sido encomendada a la comisión integrada por el coronel Rattenbach y representantes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero quiero aclararle que toda esta gente que me acompaña aquí, y que me gustaría que se viera, porque hay gente muy joven, hay miembros de las Fuerzas Armadas también, pero diría que hay una mayoría de jóvenes que han trabajado, y estoy muy contenta de que esto suceda. Me han hecho formal entrega de este informe, y también de una copia en CD que va a estar, que es esta, que está, aquí está en este CD, con una clave secreta que va a dejar ser secreta porque va a ser acceso público, obviamente, los 17 tomos del informe Rattenbach. Pero además va a estar el informe en sí mismo que produjo la comisión, que se hicieron el análisis, cómo se hizo ese análisis, qué cosas se cotejaron, qué cosas se observaron, y también dos recomendaciones que se hicieron para testar el nombre de una persona que en esos momentos era integrante de la Secretaría de Inteligencia de Estado, o sea, personal de inteligencia de la Nación, y que aún sigue siendo miembro activo de este servicio, de esta Secretaría de Estado, y que como ustedes saben, la ley 25.520 impide que se dé a conocer la persona, nombre y apellido de las personas que trabajan en la Secretaría de Inteligencia de Estado. Por lo tanto, en el informe van a ver una pequeña tachadura, que yo no quería decir eso, testar, que era decir tachadura, me parecía de Jardín de Infantes. Se le pidió, se le recomendó, mejor dicho, a esta Presidenta, el que se testara ese nombre a los efectos de no violar la ley de inteligencia nacional. Y hay otro que, bueno, ya es un poco más anecdótico, y que es el testar un párrafo en donde se hace referencia a un Kelper que ayudó a las Fuerzas Armadas argentinas. Les quiero contar algo que lo comenté muy en privado, porque cuando me traen el informe y me dicen por qué hay que testar esto y esto, me dicen porque esta persona fue mencionada en su testimonio por el contraalmirante Barry Melbourne Hasse. Y yo dije, pero ¿y para qué este debe ser inglés? ¿Lo deben conocer los ingleses? No, 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 me dicen, es argentino. Lo que pasa es que tiene un nombre, y ahí intervino la señora del coronel Rattenbach con una anécdota, bueno, llegó que la historia siempre... El mundo es circular, pero en la Argentina es más circular todavía. Me cuenta que su familia era amiga de esta persona, que era el papá de él, ¿no? ¿Todo es a su señora que se me debe haber ido? A ver, vení, 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 contame por qué. Era el papá de este contraalmirante, era amigo de la abuela, y era una persona que había venido cuando los ingleses vinieron con los ferrocarriles a la Argentina, porque era un noble, pero como era segundo hijo, por ley de mayorazgo, el título pertenecía al hijo mayor. Como él lo tenía, se vino acá a la Argentina, se casó con otra inglesa que era institutriz aquí en la Argentina, tuvieron hijos, una hija que luego se casó con un cantante de tangos nuestro, que parece que no le fue bien, y se fue a vivir nuevamente a Londres. ¿Y qué es? No, porque la historia es la madre de la actriz Olivia Hassey, si se acuerdan de Romeo y Julieta. Así que tenemos a este contraalmirante Barry Melbourne Hassey, que vendría a ser el tío de Olivia, y es el que da en el testimonio, que figura en uno de los 17 tomos, las circunstancias personales del Kerper y de la familia que colaboró. Esa es la única parte que está testada en todo el informe. Yo quería agradecer el trabajo que ha hecho la comisión, la dedicación, el empeño que han puesto, el tiempo que le han dedicado, la cantidad de gente que lo ha hecho. También me gustaría mencionar, esto tal vez sirve un poco para entender lo que pasó en la Argentina, por una de esas casualidades de la vida. ¿Dónde estás María? Vení, por favor. Esta chiquita, que se llama María Tonineni, es una de las que integró el grupo de jóvenes que trabajó fuertemente en la elaboración de este informe, y por esas vueltas de la vida es hija de un detenido desaparecido. Pero eso no es lo único, ese detenido desaparecido era íntimo amigo de Néstor, militaban juntos, en Santa Cruz, él luego se fue de Santa Cruz y desapareció en La Plata y continúa aún desaparecido. Por eso digo que la tierra es redonda, pero en la Argentina es mucho más redonda y vemos como muchas veces se juntan todas las tragedias que nos tocaron vivir a los argentinos de un lado o del otro. También quiero decir algunas cuestiones como las que surgieron luego de que tomara la decisión de que se diera a conocer el informe Rattenbach sobre, fundamentalmente sobre el papá del coronel, sobre el general Rattenbach, que se intentó, a mi criterio, una campaña de desprestigio de algunos sectores diciendo que era antiperonista y otras cosas más. Mi papá también era antiperonista, así que en realidad si alguien considera que esto es un desprestigio, para mí no lo es en absoluto, simplemente una persona que tiene derecho a pensar diferente a otro. Lo que es importante que el general Rattenbach, como mi papá, ambos antiperonistas, nunca mataron, ni asesinaron, ni desaparecieron a nadie, ni mandaron a hacer actos que pudieran cesgar la vida de otros argentinos. Estas son las cosas que sí nos separan definitivamente los unos de los otros. Todo lo demás, todo lo que sea ideas, todo lo que sea discusión, todo lo que podamos haber vivido como argentinos, peronistas, no peronistas, antiperonistas, eso son anécdotas y son parte de la vida y son parte de la democracia además. Por lo tanto, quiero en ese sentido también valorizar al general Rattenbach porque no debe haber sido fácil para él un hombre de las Fuerzas Armadas, normalmente todos los sectores tienden a ser corporativos, no solamente las Fuerzas Armadas, lo son los periodistas, lo son los profesionales, lo son siempre, hay una tendencia a identificarse con el otro cuando el otro tiene la misma profesión. Más en situaciones como las que se vivieron, debe haber sido un hombre muy valiente y estoy segura que el informe lo debe haber hecho con mucho dolor, pero seguramente con mucho sentimiento y pertenencia de patriotismo. Por eso el hecho de que haya sido antiperonista para esta Presidenta es una anécdota nada más. Yo valoro lo que hizo porque nos dio verdad a los argentinos que es lo que necesitamos, cualquiera sea nuestro origen político, religioso, ideológico, étnico o lo que fuera. La verdad es una sola y ese fue el objetivo que tuvo el general. También va a ser publicado, obviamente, además de los 17 tomos, el trabajo mismo de la Comisión, salvo las testaduras que ya les anuncié, con lo cual a partir de las 20, 20 horas del día de la fecha, va a estar disponible la totalidad del informe, que consta de cuántas páginas es el informe que me acaban de entregar, Ministro? No, no, no. Este primer informe sobre... ¿Cuántos capítulos? Bien. O sea que además de los 17 tomos del informe Rattenbach, va a estar también colgado en la página de Presidencia, digitalizado, para que ustedes puedan acceder al mismo y cualquier ciudadano, obviamente. También el informe mismo de la Comisión, que realmente tiene consideraciones muy interesantes y que revela el trabajo minucioso que hizo la Comisión. A quienes quiero agradecer una vez más a los señores miembros de las Fuerzas Armadas que también participaron en ellos, a los distintos funcionarios de las distintas áreas y a todos los jóvenes como María y que son mayoría absoluta y me encanta, además, que en esta Comisión hayan trabajado una mayoría absoluta de jóvenes. Además, que sepan que revelando estas cosas haciendo conocer a los argentinos todo lo que nos pasó, están contribuyendo ellos mismos a su presente y sobre todo al futuro de los hijos que algunos tendrán en estos momentos, aunque son todos muy jóvenes, pero seguramente... ¿Tenés hijos, María? Soltera. Soltera. Bueno, ya vendrá, ya vendrá. Ya vendrá. Además, no hay que casarse para un hijo, así que también mirá qué pregunta es vieja, esta pregunta es vieja, si sos casada. Una vez me pasó, tengo una anécdota con eso, mirá, mejor no la cuento porque es un papelón. Pero realmente nada, agradecerles a todos ustedes y esperar, bueno, que puedan contar con toda la información para ejercer la labor de periodistas, bueno, que es una noble labor, sobre todo cuando se pone en función de cosas como estas que son la historia viva, en sangre viva, diría, todavía de los argentinos. Hoy inaugurábamos para también ver el aspecto positivo que puede haber atrás de cada cosa y de cada drama o inaugurábamos por la mañana desde una fábrica, desde una fábrica laboratorio, inaugurábamos el centro de salud Veteranos de Malvinas en el predio del Instituto Geográfico Militar y bueno, y realmente yo allí mencionaba la cantidad de caídos en la guerra y la cantidad de gente que se suicidó tanto por parte de los combatientes argentinos como por parte de los combatientes ingleses que revela un poco lo que es el horror de la guerra. En esto creo que también nos va a servir para que cada uno de nosotros sea un militante de la paz. Ahí sí, sea del lugar que sea, piense como piense, por favor, siempre militantes de la paz. Hoy veía los cascos de los trabajadores en otra fábrica que se había inaugurado en otro centro logístico para ser más exactos y decía que esos son los cascos que queremos, los cascos de los trabajadores que no quita la función de los cascos de los soldados pero siempre en misiones de paz y nunca en la guerra. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias.